Candela es, Candela nada más, Candela es mi vecina cuando salí a bailar. Candela es, Candela nada más, Candela es mi vecina cuando salí a bailar. Ahora tengo una negrota que se baja de apetar. Eh, Candela esa machota, esa trieta sigue braga. Ahí que baila esa negrola cuando empieza ahí a vacilar. Ese demonio de Coca-Cola, esa sabe con banchar. Bailando bien pegadito, me echa una llave por aquí atrás. Y yo, bien añoñadito, me vuelvo pelado nada más. Anoche, en Casa de Pochola, ella y yo bien ajumados, nos pusimos como bola, los dos bailando manviao. Y cachete con cachete, y a rato y rato ahí, mi, ay, que quiñao. Ella me decía, negrete, ah, porque a mí me dice negrete, ve. Ay, negrete, dame un besito sonao, un besito que me sepa a tortite para apet. Ay, ni a qué cosa. Póndeme ahí. Oh, a cazuela, lo que yo quiero es que me reconquenque bien. Y yo, que no como cuento cuando estoy así, bien embrandao. Me le fui al clinche al momento ahí, 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 como un gallito caspao. Candela es, candela nada más, candela es mi negrita cuando sale a bailar. Candela es, candela nada más, candela es mi negrita cuando sale a bailar. Me mordía, me preparaba, y me dio hasta un pisotón. Pero yo ahí, 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 me pegaba, haciéndome el bobolón. Me decía, ay, es que yo siento un frito de la cabeza a los pies. Ay, papo. Ah, ella también me dice papo, eh. Ay, papo. Dame un besito ahora que nadie nos ve. Y terminado el chereo, cada cual se fue a dormir. Pero yo, mmm, pendiente al tanteo del chiquiboró, chiqui. Esa sí que es una machota, chereona, guapa y pesa, que le bota la pelota a todas las hembras, Gersola. Candela es, candela nada más, candela es mi negrita cuando sale a bailar. Candela es, candela nada más, candela es mi negrita cuando sale a bailar.